Bueno, mi nombre es Paola, yo tomé el curso con el maestro Cache. La verdad que yo empiezo a buscar y por suerte un amigo del maestro también me los recomendó. Me dijo, ve con ellos, no te vas a arrepentir, es un curso muy bueno, te vas a divertir. Y fue como llegué a ellos. La verdad yo, el principal interés en tomar el curso es más que nada para yo tomar fotos a mis hijos. Es muy interesante, la verdad me sirvió mucho, yo no tenía ni idea de lo que era la fotografía. Ahora, bueno, pues ya sé un poquito más, no digo que al 100, pero ya veo la foto de otra manera. Este, es súper recomendado, muy buen curso, el equipo que formamos, muy buenas compañeras. Este, pues nada, anímense, anímense a tomarlo, no se van a arrepentir, se los aseguro. Y pues nada, anímense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!